Creo que sí que se pueden hacer transferencias. Es que vamos, hay una opción en el banco que pone transferer, creo. Es que el transfererman me acaba de meter dinero en el banco, por eso. Ah, te digo. A ver. Transferer. How much money want to give? Would you like to transfer ID to... Dime la ID, Shigu. Mi ID, 23. 23. Perdón, no puso 32. 23. ¿Ves? ¿Te da un dólar? Sí, me has dado un dólar directamente al banco. Claro, pues es eso. ¿Ya está? Ya. Ahí lo tienes. Ya, ya. Pues ahí lo tienes. Grabado, queda grabado.